Japón abre las puertas a un acontecimiento histórico. El pasado año, el emperador Akihito dejó entrever la posibilidad de abdicar como consecuencia de la merma progresiva de su estado de salud, lo que, según dijo, le impediría completar sus tareas con la misma entrega que lo había hecho hasta el momento. Ahora el gobierno nipón ha aprobado un proyecto de ley que permitirá la renuncia del mandatario de 83 años, la primera en el país en los últimos 200 años. En principio, la fecha prevista para que el testigo dinástico pase a su hijo Naruito es diciembre de 2018, cuando haya cumplido tres décadas en el cargo.